Buenas noches, ¿cómo te vas? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. ¿Qué decís, José? Saludos ahí a todos. Cuesta. Ustedes saben que nos están mirando, Carlos, también, ¿eh? Otro de los hombres que hay que seguir, lo hay que remar para que dé una entrevista. Así que un placer tenerte aquí. Pregunta que nos hacemos los argentinos hoy por hoy. ¿Cómo salimos, Carlos, de esto? Me preguntás de lo económico, de lo político, de lo pandémico o de todo simultáneamente. Te dejo la pregunta abierta, pero iba por lo económico, pero tal vez un mes decís, mirá, son conjuntos indivisibles. Y yo te diría que siempre fueron conjuntos indivisibles lo político y lo económico. Y ahora hay que tener que agregarle lo pandémico. Bueno, tengo la impresión donde el nivel de presión en materia económica para cuestiones elementales, no para el cómo salimos, para cuestiones elementales, va a venir de la realidad y la demanda social. O sea, tengo la impresión, no sé si alguna vez la tuvo, pero que la economía no tiene ninguna prioridad en este contexto. Entonces, si tenemos que ver las señales del gobierno, este no fue nunca un gobierno muy afecto a generar señales positivas para la inversión, para el empleo y para el crecimiento. Y hoy tiene realidades excusas o excusas realidades para generar, yo te diría, un postergamiento muy complicado, alarmante en materia económica. Porque no tiene ninguna zanahoria excepto que la realidad lo vaya empujando. Por ejemplo, el único dato relevante que tiene la economía para que se preocupen es la tasa de inflación en este contexto. Por supuesto, si bien en la parte negativa ligó la pandemia, en la parte positiva, y por eso esto aguanta, el escenario económico ligó un loto fenomenal, que es el precio de los granos, y está por ligar un segundo loto para no convertirse en paria internacional flotando por el mundo, que es que le va a cancelar al Fondo Monetario las obligaciones de este año, con regalos que le va a hacer el Fondo Monetario a todos sus miembros. Si es que no les agarra la locura de malgastar los derechos especiales de Quiro, que yo creo que ya hay alguna demanda de algunos senadores que lo han propuesto. Entonces, la verdad que, viste que en la jerga de, ni siquiera puedo decir de lo grosero, pero del lufardo, no sé cómo será, se dice, guacho se le dice al que no tiene ni padre ni madre. Esta es una economía guacha, no tiene padre ni madre, no tiene quien se haga cargo, excepto si lo presiona mucho la tasa de inflación. La mezcla de la pandemia, la mezcla del problema político que tiene la alianza gobernante, y la mezcla del loto uno que te salvó la explosión cambiaria o la explosión devaluatoria, hacen que la economía está al garete en ese sentido. Carlos, sacaste estos dos lotos, tenés la situación de esta economía guacha, como la llamás vos, sin padre ni madre, pero por otro lado tenés una inflación que en términos de alimentos se quiere combatir con agentes en la calle. ¿Qué sentís cuando la receta se vuelve ochentosa? Por eso, nada, siento que no tienen mensaje, está al garete, está al garete. A lo sumo, será algún cigarrillo de marihuana para los fans, otra vez esa insistencia, pero nada, nada. O sea, en términos de encontrar resultados, nada, nada, nada. O sea, yo ya estoy pensando después de que eso fracase, que sí, y la verdad que no lo sé, porque, a ver, si van a trozar la carne, ir al supermercado, poner la etiqueta de no sé qué, y todo eso, eso es un pasatiempo porque la pandemia apretó desde hace mucho tiempo y hoy, como todos los especialistas dicen, estamos en un momento complicado. Entonces, tiene prioridad. La política tiene un poder ejecutivo intervenido, yo le decía a un colega tuyo la otra vez. Entonces, realmente, el programa económico no hubo nunca, programa de estabilización serio no hubo nunca, y hoy, económicamente, hay programas o formatos en aquellos lugares que ya eran estables antes de la pandemia. Tenían formatos antes de la pandemia y continúan su ruta tradicional. Pero vos tenés que pensar que este conflicto de la pandemia... Yo no tenía esperanza, yo no tenía esperanza. O sea, no voy a subirme al colectivo oficial a decir que son unos fenómenos y nos mató la pandemia. Pero sí, hay que entender, no obstante eso, que la pandemia vino a los tres meses del gobierno. Entonces, la suma de no tengo programa, más viene la pandemia. Vos fijate lo que es la gestión de la pandemia, la gestión de la vacuna, o sea, a la cuestión de que venía Salgarete y con un conflicto de identidad política severo, le agregaste la pandemia. Entonces, ahí quedó, ahí viene la nómina, el nombramiento de economía guacha. Es una economía sin padre ni madre. O sea, ¿quién está a cargo hoy de la economía? O sea, antes vos buscabas un ministro. Hoy tenés que buscar quién está a cargo en la arena política de esto. Excepto que te vaya apretando la realidad. Me olvidaba más la distensión del loto, ¿no? O de los lotos. Carlos, la sumo a Paz Rodríguez Niel con una pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Dale. Hablabas recién de esto, de qué pasa si te va ajustando la realidad y de los derechos especiales de giro. Ha habido, como vos bien mencionabas, dentro del oficialismo quienes proponen que no se destinen a...